demostrar que A dividido B más C más B dividido A más C más C dividido AB es mayor o igual que 2 dividido A más 2 dividido B menos 2 dividido C considerando A, B y C pertenecientes a los reales positivos de acuerdo a los elementos que tenemos sabiendo que hay A, B y C vamos a partir entonces con un cuadrado pero en este caso no con un cuadrado de binomio sino que vamos a partir con un cuadrado de trinomio como vemos que hay elementos positivos pero también hay negativos entonces el cuadrado de trinomio con el cual vamos a comenzar esta demostración va a ser A más B menos C al cuadrado mayor que 0 ¿por qué elegí esto? considerando estos términos que están acá A, B y C donde positivo, positivo y el último está negativo voy a partir de esa forma y ver si nos conviene o al final tenemos que hacer algún cambio en especial si desarrollamos este cuadrado de trinomio va a ser entonces el cuadrado del primer término más siempre más el cuadrado del segundo, más siempre más el cuadrado del tercero y ahora los dobles producto del primero con el segundo que son 2AB el doble del primero con el tercero ahí más por menos menos entonces queda menos 2AC y el doble del segundo con el tercero que también es más por menos menos 2BC y todo eso es mayor que 0 entonces lo que vamos a hacer ahora es dejar los términos al cuadrado o sea A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado a un lado la desigualdad y eso es mayor que si pasamos los términos que están en este lado al otro lado entonces vamos a tener que son a ver, el 2AB aquí lo quiero colocar, ya lo coloco así no menos 2AB más 2AC más 2BC y vamos a dividir esta desigualdad la vamos a dividir por el producto ABC entonces queda A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado dividido ABC mayor que voy a ordenarlo esto 2AC más 2BC primero voy a dejar los positivos después el negativo y todo dividido ABC ya entonces mantenemos estas expresiones pero ahora escrita de otra forma y que es separando estas sumas y restas de esta manera A cuadrado dividido ABC más B cuadrado dividido ABC más C cuadrado dividido ABC mayor que lo mismo hacemos a este lado 2AC dividido ABC más 2BC dividido ABC menos y 2AB dividido por ABC al hacer esta separación de esas sumas o restas nos permite entonces efectuar simplificaciones por ejemplo aquí explicamos la A con la A B con B C con C aquí hacemos lo mismo A, A, C y C aquí B con B y C con C y en el último A con A y B con B entonces reclamos todas esas simplificaciones y nos quedó así A dividido BC más B dividido AC más C dividido AB mayor que y en el otro lado 2 dividido B más 2 dividido A menos 2 dividido C y al hacer todas estas simplificaciones usted defiende que nos quedó entonces lo que queríamos demostrar que en este caso dice que era mayor o igual cierto entonces yo aquí tendría que haber señalado en estas expresiones mayor o igual se me pasó así que ustedes ahí supongo que se habrán dado cuenta antes ya y ahí está entonces demostrar la desigualdad